De nuevo, no es para mí, es por Clemente. Todo lo que se vaya a hacer, lo que tenga que ver con esta carrera, es solamente por Clemente para que se retire el número 21 de la Grandes Ligas, por fin. Lo único que me para es que me jalen para atrás. Es como único, porque es a la que ya arranco, no me van a parar. Buen día aquí desde mi casa, saliendo a un morning round. Y un abrazo a todos. Gracias. Buen día. La carrera va, la voy a hacer. Lo que hay es que he buscado otra excusa, otra ruta, a ver qué tal sale. Pues nada, era para decirle eso, la carrera va, la voy a seguir haciendo. Cuídense, un abrazo a todos. Hola, nada, aquí en los preparativos para mi carrera de hoy. Esto que está aquí es súper importante. ¿Qué pega? Pues te la pones aquí. ¿Para qué? Para que cuando haga la fricción de las camisas, las camisas, cuando uno está brincando y saltando tanto tiempo, pues estas carreras que son así largas, 30, 50 millas, pues uno regularmente se pone eso, porque la fricción en la piel, las camisas, te hacen sangrar. No es que te pueden hacer, es que te van a hacer sangrar, te van a lastimar la tortilla. Entonces, no se pone esto y evita ese rebolgo. Ese es el primero. Segundo, por mis pies. El debo verlo, me puse ese mismo tape. Y en este pie lo mismo. ¿Qué más? Pues el tape para evitar las cortaduras. Igual me lo llevo en la mochila. Me llevo las baterías. Esta batería dura cerca, que es para recargar el celular. Para ustedes, lo importante es que son este tipo de pantalones o pantaloncillos. Estos pantaloncillos, pues, ayudan para evitar el rozo entre las piernas. Como quiera la piel va a rozar y todo. Estos son tapes de kinesis. Estos son tapes de kinesis. Estos tapes de kinesis me los voy a poner en las rodillas. Para que me ayuden a la circulación. Los power bars. Que los tuve que comprar porque el Jensi no me quería vender. Y el Jensi no me quería vender. Esta píldorita mágica. No hay ninguna píldora. Esto es mi chewing gum. A ver, o sea, te ayuda a reoxigenar la sangre. El iPod es importante para la música. Sí, este es vintage. ¿Qué te hace la música? La música te ayuda a liberar la mente. Liberar el estrés. Uno sabe lo que uno está haciendo. De momento llega un punto que uno dice. ¿Por qué yo estoy haciendo esto? ¿Para qué carajo yo hago esto? ¿Y me manda hacer esto? Pues, la música te distrae. Y te va sacando esas loqueras de la cabeza. Especialmente para este tipo de cosas. Carreras. Peso un poco. Lleva dos litros de agua. Pero es bastante cómodo. Yo espero que no me... Estos son... Aquí esto tiene casi como unas ocho libras. Y es... Esto es importante. Para correr obviamente por las noches. En la noche. El que no me vea. Y yo ande con esto. Es porque está mirando el celular. O para el carajo. Para donde quiera que esté mirando. Pero es un anormal. Volveo ahorita. Cuídense. Me quedé sin batería en el teléfono. No voy a poder marcar mal la ruta. Cosas que pasan. Lamentablemente. Voy a buscar la forma de que se marque. Tirándomela ahí. A ver qué sale de ahí. Hablamos después. Me cago en la madre del hospital. Del día que yo decidí hacer esta pendeja. Así lo estoy diciendo. Ahora. Ahí. Exactamente 13 horas con 8 minutos. Llevo en estas orillas. Quiero un super abrazo. Se van compartiendo esto. Por fin. Monumento a... 65 de infantería. Por fin. Monumento a... 65 de infantería. Vieran que acabo de frustrar un asalto. Pero eso se lo cuento después. Ya. Llevo. Ah. 18 horas. 17.59. 18 horas. Creo que me quedan como... Como 36. 38 millas. Que me quedan para llegar a mi casa. Cuídense. Míralo ahí. A lo lejos. Clemente. Con su parque. A lo lejos ahí. Vamos para allá ahora. Desde cuando llevo corriendo. Vamos a ver. Dice aquí. Dice... 21 horas. 19 minutos. Entonces mi amigo Clemente. Llegamos. Por fin. Mi más sincero respeto. Más sincero respeto a su memoria. Y esto yo lo estoy haciendo por usted. Y por lo que usted representa. Y por el ejemplo que usted le dio. Todos los puertorriqueños y latinoamericanos en general. Para que retiren su número de todas las grandes ligas. Esa es una. Y la otra para que los demás. Jóvenes como yo. Y más jóvenes niños. Sigan su ejemplo. Dios lo esté guardando. Aquí ya en Río Grande. Estoy muerto. De cansado literalmente. De verdad que sí. Allá está. Se ve el National College por allá. Y el preso. Estoy muerto. Me quedan como 11 millas nada más. Lo que llega a Luquillo. Llevo. Llevo. 24 horas con 33 minutos. No doy más. Quitarse el option. Ahora vamos ahorita. Cuando diga a Luquillo. ¿Qué dice ahí? Bienvenido a Luquillo. ¡Wow! Lo hice. ¡Puñeta! ¡Sue! ¡Coño! Llegué. 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 Puñeta. Llegué. 100 millas. 100 fucking millas un día. 27. 27 con 12. 27 con 12 fue el tiempo. 27.12. Por ahí se ve. Tiene que ver. 27.12.